Cristina, te amo Cristina. Detuvieron a una persona en la puerta de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras apuntarle con un arma a centímetros de donde estaba la vicepresidenta. Como les decía, esto ocurrió cerca de las 9 de la noche. Esta es imagen exclusiva del noticiero de la televisión pública. Nos encontrábamos en ese lugar. Una persona saca un arma y le apunta en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.